Lo primero que buscan es mi altura. Mido 2 metros 30. Ahora tipo, Nati Peluso tiene gigantismo. ¿Cómo no se nota? Buscando fotos, comparando con gente al lado mío. A ver si es real. Lo siguiente que preguntan es, Nati Peluso, ¿de dónde es? Me encanta esa pregunta porque me encanta ser de todas partes. Soy una tienda muy nómada, pero nací en la provincia de Luján, Buenos Aires. Y a los dos días de haber nacido, me fui a vivir a Saavedra, que es un barrio de la capital de Buenos Aires. Y luego, cuando tenía, creo que 9, 10 años, vine para España. Y ahí conviví con un montón de gente de diferentes culturas, diferentes países. Así que soy un poquito de todos lados.